Ana, ha sido fuerte todo lo que ha vivido el mundo durante esta semana, y no solo Turquía y Siria, sino en diferentes partes del mundo ha temblado la tierra de una manera enérgica que ha llamado y ha alertado a las autoridades para esta situación, que debemos de protegernos, debemos de que los gobiernos creen entidades que puedan salvaguardar las familias en este tipo de situaciones, que les eduquen, qué deben de hacer cuando surge un sismo, un terremoto, o quizás un tsunami en un país, entonces sí debemos de tener en cuenta eso. Otro de los temas, Ana, que sí fueron tendencia durante esta semana, fue la situación en el carnaval vegano. Totalmente de acuerdo contigo, y tú sabes que ahora ese es un tema que muchos lo hemos bautizado como gozo, como terror. Habría que ver, por ejemplo, cuánto tú podías disfrutar a la hora de tú acudir a visualizar el carnaval dominicano durante cada festividad es patria. Sin embargo, hoy en día sería un lamento y un dolor de cabeza para muchas personas tener ese deseo de poder compartir con algo que era tan alegre como... No, y que es dedicado a las familias, independientemente de... A la recreación. Se crean estas comparsas para que lleven animación, lleven gozo a todas las familias que van a disfrutar, a verles desfilar por toda una carretera, pero que esto se convierta a situaciones de miedo, terror, susto, violencia. Que imperen ellos. Ya entonces, no es el motivo del carnaval dominicano. Mira, yo he... a mí en lo personal me ha dado bastante grima la situación que hemos visto actualmente en... hasta dónde han llegado los niveles de violencia en los carnavales. Vimos cómo perdimos la vida de un jovencito en plena... en plena diversión, por así decirlo, plena diversión familiar, pero un jovencito que estaba en plena vida, como lo era Don Eli, tal vez por la irresponsabilidad de un agente de no tener manejo de crisis en ese momento, pero en un carnaval. También vimos el caso de la semana pasada, de la situación que se vio con una de las mujeres que estaban manejando la comparsa del corrito... Los corruptos. Los corruptos, perdón. En el cual apuñaló a una de las personas que estaba disfrutando el carnaval en ese momento. Y no obstante, después de haberlo golpeado durante un tramo bastante largo, la señora, la fémina, aparece y lo apuñala. Como lo pudimos ver ahí en imágenes, pero la pregunta... O sea, nosotros no queremos compartir esas imágenes porque lamentablemente no estamos aportando nada mostrándoles ese contenido a ustedes. Esos videos, sí. Sin embargo, lo que sí queremos llevarle a ustedes para que entiendan un poco es hasta dónde el terror ha imperado en los carnavales de aquí de la República Dominicana. Hasta dónde lo que era un gozo, una diversión, es hoy día que lo que da es miedo. Y te pongo un ejemplo, Max, que le excursame. La compañera y colega Rafaelina Bisonó hace unos cuantos días hizo justamente una denuncia pública porque los mismos diablo cojuelos y los mismos enmascarados que están en las vías públicas de aquí, del malecón y de muchas partes, en vez de alegrar a uno cuando a uno le va pasando, lo que hacen es que le dan terror. Y pasó justamente con los hijos de la colega Rafaelina Bisonó. Entonces, se supone que si ellos están para divertir, ¿no? Porque eso se supone que es lo que es el carnaval. Entonces, ¿por qué tú tienes que darme terror? ¿Por qué tú tienes que golpearme? ¿Por qué tú tienes que asustarme? Entonces, yo entiendo que hemos pasado lo que sería la parte de lo festivo a lo que yo puedo sacarle de este carnaval. Yo creo que realmente se ha trazado una línea y no es el punto o el propósito que se hace cuando se realiza el carnaval en todas partes del país. Tú me vas a mí a decir, ¿por qué tú tienes que darme un vejigazo, como dicen, cuando yo estoy disfrutando de ver tu disfraz típico? ¿Por qué tú tienes que llevar un arma blanca a un sitio donde se está supuestamente disfrutando? Escuchando música, viendo las comparsas cruzar, viendo sus trabajos. Porque, te digo algo, Ana, para que de esas personas que llevan las comparsas, ese desfile, para ellos poder tener coordinación, lograr el traje, son mucho tiempo. ¿Cómo tú me vas a decir que todo eso se va a empañar en tan solo un segundo? Como pasó con la joven el pasado domingo. Que tampoco hubo manejo de crisis. Es lo que digo. Entonces, siento que es algo que debemos de mejorar. Los organizadores del carnaval dominicano deben de trazarle líneas, no golpear a los visitantes, que simplemente están ahí para verles a ustedes. Y más nada. Entonces, creo que los organizadores deben de asumir esa responsabilidad. Y para el próximo, para los futuros carnavales que se vayan a celebrar en la República Dominicana, hayan límites. Entonces, o ponemos una valla donde las personas no puedan cruzar, o simplemente, o no se hace, o si se va a hacer, tener una estrategia de evitar que los enmascarados puedan darle vejigazos a los, o que pasen estas situaciones. Mira, Márquez, ahí nosotros nos damos cuenta que donde no hay organización, no hay diversión. Y se nota. Vimos, vimos qué hermoso fue la realización del carnaval de Brasil. Ay, sí, 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 sí. Vimos qué hermoso. Muy bonito, organizado. Cómo la gente se gozó ver las comparsas, cómo la gente pudo tener contacto de manera, vamos a decir, formal con algunas de las personas, pero organizada. Sin embargo, eso no es lo que se está viendo. Lo bueno no lo copiamos. Pero sí aprendemos de la violencia, pero sí aprendemos del terror, pero sí aprendemos del miedo. Y lo que nosotros hacíamos para elevar, elevar nuestro nivel de cultura, ¿hacia dónde se ha ido? Bueno, vamos a dejar esa pregunta en el aire. Es algo que realmente el Ministerio de Cultura debe de intervenir también. Pero vamos a una pausa y regresamos en breve. No le cambien, familia. Regresamos.